Hola amigos, bienvenidos de nuevo al canal. Aquí nos encontramos un día más en Elder Scrolls Online. En la ciudad mecánica. Y antes de seguir, quiero agradecer a cada uno de los suscriptores que estáis uno a uno suscribiéndonos al canal. Daros las gracias, pasito a pasito, vamos creciendo poco a poco. Y vamos compartiendo esta aventura que es la de subir gameplays. Y que lo disfrutéis, que lo disfrutemos todos juntos, ¿vale? Aquí nos encontramos, seguimos teniendo allí atrás, ¿lo veis? El fragmento de cielo que todavía no he alcanzado a conseguir, ya lo he dicho en algún otro vídeo. Y se me resiste, está buscando para ver la manera de subir ahí arriba. Y yo creo que eso va a tener que ser o una trail que hay ahí abajo, creo. Que puede ser esta, que al empezar nos lleve a la parte de arriba de esos puentes, puede ser. Y tengamos el fragmento de cielo ahí, es al borde del puente celestial. No sé, lo tendré que buscar. A ver que... De qué manera podemos llegar a él. Lo que pasa es que no quería entrar en ninguna guía, ni... Quería conseguirlo por mí mismo y grabarlo y traéroslo, ¿vale? Pues nada, animaros a suscribiros al canal. Animaros a darle un buen like si os gusta... Este gameplay de hoy. Y vamos a seguir con la misión La extrañeza de Seth. ¿Vale? Y en esta vez pues tenemos que entrar dentro de la basílica. ¡Eh! Se olvida algo, ¿no? Creo que sí, ¿no? Nuestra rutina diaria. Se nos olvida algo. Y le hemos dado a una poción. Bien, Juan. Le has dado a una poción. Lagartija borracho. Saludamos, bendecimos. Que tengamos una buena partida. Y la mano en el corazón. Para todos vosotros. Que me acompañáis día tras día. Y vemos poco a poco, cada semana, un episodio más. Nos dirigimos aquí a... Por cierto, ¿qué pociones tengo metidas? De salud. Vamos a meter... Vamos a dejar puestas estas, por si nos hace falta. Vale, que son más potentes. Vamos a entrar aquí en... La basílica mecánica. Y como os decía, estamos todavía en la misión La extrañeza de Seth. Que ahora le daremos dentro. Espero que se escuche bien el sonido. Tengo abierta la ventana porque me entra fresquito. Y a lo menos se puede escuchar inclusive algún ruido de fuera. Porque aquí cerca hay unas pistas. Y están jugando ahí los muchachos. Por no decir otra cosa. Están jugando a... Haciendo deporte. Y se escucha algún que otro grito. Que la extrañeza de Seth, sí. Que ya D.Vice nos dijo en la anterior, no. Incluso hace dos capítulos. Que notaba a Sosasir un poco raro. Vale, nos hizo investigar... Eh... Con Neramo. En los cimientos mecánicos de la anterior misión. Pues unos componentes. Unas lámparas que habían abandonado, vale. Que habían intentado esconder. Pero nosotros las encontramos. Y con esos componentes... Bueno, los investigó Neramo. Nos dijo que sabía cómo hacer la lámpara. Que haría, mejor dicho, Rain Norbanos. Y... Y con esa lámpara pues debíamos de ubicarla en un... En un sitio donde nos lo dijo D.Vice. Fear. Ahora sí que eso hablamos con él. Que es en un balcón. Vale, ahora le ha modado de otra forma la lámpara. Vamos a darle primeramente a la misión. Vamos a darle primeramente a la misión. Y aquí la tenemos. D.Vice Fear. Está convencido de que el reciente cambio en el carácter de Sosasir. Lo que yo os decía. Se debe a algo siniestro. Que hay alguien detrás. Fuerzas Daedricas a lo mejor. Me ha pedido que lo ayude a descubrir la causa de la nueva y extraña conducta del dios mecánico. Debo dirigirme hacia el balcón. ¿No ves? Ya nos dice que debemos dirigirme hacia el balcón. Que da el locutorium. Y colocar nuestra luz especial en un lugar donde pueda brillar sobre el escenario de abajo. Por desgracia los pisos superiores están repetos de guardias. Debo tener cuidado. Vale. Tenemos que colocar la lámpara. En el anterior episodio... Aquí tenemos... Nos quedamos con Kyrez. Kyrez Vanos. Que es la que nos trajo la lámpara. En el anterior episodio. La hizo Reynor, su hermano. ¿Vale? Y nos la traje y se quedó aquí con... Se quedó con nosotros aquí junto con Dibai. Y nos advertía que... Nos advirtió que lo hagamos en sigilo. Sin hacer mucho ruido. Porque nos dio a entender como que nos podían quitar la ciudadanía. ¿Vale? Ya sabéis que tuvimos que hacer una serie de misiones. ¿Vale? O de trabajos. Para la de Cana Baruni. Que era nuestra valedora. Para conseguir la ciudadanía. Y para poder estar aquí tranquilamente en la fortaleza de la Tom. ¿Vale? Vamos a hablar con Dibai antes de la misión. A ver si nos dice algo más. Venga, sí. Te respeto, Dibai. Vamos a hablar con Dibai. Vale, lo que hablábamos antes. ¿Vale? El razonamiento de Kirith. Hace referencia a ella. Es sólido. Coloca la lámpara pero que no mueran guardias. Tal como planeamos. Debes hacerlo rápido. En cuanto convenza a los demás para convocar una asamblea no tendremos mucho tiempo. El congreso de calibración es algo que se celebra con rapidez. ¿Vale? Pues nos vamos a dirigir. ¿Vale? Nos vamos a perder tiempo. Nos lo indica allí. ¿Vale? Arriba. Vamos a darle mapa. Vamos a darle mapa. Vale, tenemos que subir. Como veis, a la derecha. Habrá alguna forma de subir. ¿Por aquí? No. Nos lo indica por aquí, ¿no? Aquí como que hay unos elevadores, ¿no? Parece, ¿no? Sí. A ver, tranquilo. Ah, mira, mira. Está aquí la palanca. Catálogo de duplicación por repetición. Allanar. ¿Esto qué? ¿Por qué no? ¿Por qué no va? ¿Cómo? ¿Y no podemos subir? Allanar. No. Tranquilo. Vamos, veamos, veamos. Tranquilo. Vamos a ver. Ah, allanar quiere decir como que lo vamos a utilizar por nuestra cuenta, claro. Vale, pero no tenemos otra forma de subir, ¿no? Es aquí. Nos lo marca aquí. Pues allanar, claro, porque... Vamos a tener que ir... ¿Aquí no viene nadie? No. Venga, pues le damos. Yo le voy a dar. A ver... A ver lo que nos depara esto. Ostras. Ahora no me acuerdo cómo tengo ya aquí puesto el sigilo. No me jodas. Ahora, vale. Sí. Vale. Es que tengo una configuración. Empecé con una configuración. Aparte tengo un mando nuevo. Tengo una configuración... Un mando que me han regalado, ¿vale? Para mi cumpleaños. Me regalaron un Xbox. Un mando de Xbox. Está muy chulo. Así de camuflaje. Yo tenía antes uno normalito de estos que vale para todo, ¿vale? Para Nintendo, para Xbox. Y me hacía un poco lío con las letras. Mira, ahora mismo estamos allanando. Estamos aquí... No deberíamos de estar aquí. Porque se nos ha... En la margen izquierda e inferior, como veis, estamos... No paga... No tenemos, digamos, una recompensa por nosotros porque no hemos robado nada, pero sí que estamos en allanamiento, ¿vale? O sea, no nos pueden ver. Y tenemos que ir hacia... Vale. Vale. Wow, ahí viene alguien. Ostras, ¿eso qué es? Vale, esa luz es la que... Es que no sé si los que están allí... ¿Ven los que están allí? Esa luz no nos puede coger. Evidentemente. Vale. Vamos a esperar a que se vaya la luz. No sé si aquella gente que están allí nos van a ver. Sí, nos han visto. Nos ha visto. Mierda. Nos han detectado. Y además tenemos precios. Yo pensé que esa no... No iba a tener que... Buah, pues a ver... A ver cómo llegamos nosotros allí. A ver, a ver. Sí, me voy a poner aquí a examinar yo ahora aquí esto. Y la... Lo que tú digas. Ostras. ¿Quién viene ahí? A ver. Vamos rápido. Vamos a quedarnos aquí. Vale. Vamos a quedarnos aquí un ratito. Un momentito. Le damos al mapa. Vale. Lo tenemos aquí a la derecha. Y encima nos han puesto ya precios. Que bueno. Solo de menos. Porque tengo edictos de esos. Para quitarnos el... Vale. Y si nos paran, pues lo pagamos, ¿no? Pero vamos a ver. Vamos a ver. Mira, ya... Mira, aquí un... Aquí tenemos a uno. No podemos salir ahora mismo. Vale. Vamos a ver. Tranquilidad. Este capítulo a lo mejor... No sé si se va a alargar o no. Tenemos que colocar la lámpara. No sé de cuánto va a ser. Yo no quiero... Mira, ya. Una luz. ¿Habéis visto la luz? A mí me gusta el sigilo, tela, ¿eh? Porque me gustan mucho los huevos de sigilo. Pero... A ver. Ese se va para allá. Y la luz. A ver. Salimos. Vale. Colocamos la lámpara. Vale. Ahora con device field. Vale. Sí. Nos volvemos a meter, ¿vale? No sé dónde está este. El que estaba por aquí. No tenemos prisa, ¿vale? Tranquilo. El sigilo... Mira, aquí está la luz otra vez. Vale. El sigilo... La luz va a pasar para allá. Vale. Como un radar. Como un... Esta se va para allá. A la izquierda. Aquí pasa otra vez la luz. El sigilo... Lo que menos tenemos que hacer... Lo... Lo peor que podemos hacer, mejor dicho, perdón. Estoy aquí mirando la antorcha aquella, que hay ahí alguien. Es ir con prisas. Vale. Eso no es buen consejero. Las prisas en sigilo, no. Ya hemos colocado la lámpara. Ahora tenemos que salir otra vez. Vamos a ver esa dónde se mueve. Viene para acá. ¿Vale? Se va a poner aquí. Y ahora va a coger otra vez hacia la derecha. Nosotros vamos a salir pitando. Hacia la izquierda, ¿vale? Lo único es que cuando lleguemos abajo tenemos activado lo de... Sí, está bajando, pero un poco. Esta va por allá. ¿Detectado? Vale. Vale. Ya nos estás allanando. Ha salido una zona restringida, sí. Pero tenemos... Pero nos van a parar. Vamos a quitarnos la moneda, ¿no? Porque nos vamos a estar con... Vamos a quitárnoslo. Aquí no es Juan. Sí, por si no lo sabéis, me llamo Juan. Además, en el canal, la cartilla ninja... El nick es Juanito. Juanito es Juan. Haciendo referencia a como me llamaban de pequeño. Vamos a ver. Inventario. Nos vamos a quitar... ¿Eso está en objetos equipables? No, en suministros. Aquí no. ¿Eso dónde está? ¿En objetos equipables? Sí, aquí, ¿no? Aquí. He visto de... Perdón, eliminando 500 monedas. Pero no tenemos tan... ¿Para qué vamos a quitárnoslo, no? La pagamos, ¿no? Ya está, ¿no? Si nos detectan, ¿no? Que os decía que antes tenía... Cuando vino a ver, que ahora me he ocultado. En otro personaje, tengo el sigilo puesto en otro botón. En otro mando. En otro control. Del justice, del pack. Y me hago un lío, ¿vale? De cambiar de uno a otro. Tengo que cambiarlo. Tengo que unificarlo en todos. Para tener en todos lo mismo. Inclusive el rodar, ¿vale? Vale. Hablamos con device feed. Lo tenemos ahí a la derecha. O sea, nos van a parar, ¿eh? Nos van a parar. Nos van a parar. Este no, porque está barriendo. Este es un fan-totum que está barriendo. Vale. Allí está device. Esta gente sí nos van a parar. ¿No? No. Vale. Pues device. Vamos a hablar. Ya te he echado una reverenciante, ¿vale? Ya no te acostumbres a tanta reverencia. Porque, guillo, eres el super mago Divide Field. Pero ya te vale, ¿eh? Yo también tengo muestra de respeto hacia mí. Venga, hablamos con Divide. Vale. Lo he convencido a Sotha Seale that the Congress requires yet another lecture on the sanctity of Clockwork Automata. He eagerly agreed. Seemed almost giddy about it. It was unsettling. Is all in readiness. vale he convencido a social a raíz de social y otra vez se lo llama xil 6 usted sabe las abreviaciones y las confianzas que aquí tiene cada uno con sus asil o no lo hacen ver de una manera ya dice he convencido a social ya no es el de que el congreso necesita otra lección magistral sobre la santidad de los autómatas mecánicos ha accedido con entusiasmo parecía de lo más cautivado con el tema ha sido desconcertante te parece desconcertante está todo preparado si coloque la lámpara todo está preparado dices bien la charla de xil lo que os decía antes este habla como le da la gana la charla de xil comenzará en cualquier momento prepárate para activar la lámpara vale no estaríamos preparado estoy razonablemente seguro que algo pasará pues sí postará seguro tú aunque no se me ocurre nada supongo que esto es la incertidumbre nunca la había sentido que novedoso a tú nunca has sentido la incertidumbre no pues dímelo a mí que si tengo yo incertidumbre y incertidumbre y otras cosas que no vienen a cuento le decimos adiós diva y vale hay que activar la lámpara y estudiamos la lámpara bueno conocemos que hace allá para que la vamos a vamos a darle un saludo militar que le gustará seguramente ahí te quedas diva y vale nosotros tenemos todavía monedas tenemos puesto precio nuestra cabeza por allanamiento me está bien que esta gente no nos pares no nos dejen entrar por aquí no activamos la lámpara de toda la gente que hay aquí como quiere que la activemos espera que eso está silable a panel de activación de la lámpara guisa no nos arranca falta gente por llegar vamos a estar preparados pero no habla vamos a ver yo no te escucho hablar no quiero darle al boleón esta es la de canabaruni activa la lámpara pero si no ha hablado si no ha hablado no ha hablado no nos ha puesto antes activa la lámpara si habla no cuando hable soft asil no que hacemos le damos ya o que no se que hacer estaría hablando no aquí esta soft asil este soft asil queréis verlo de cerca nos dirá algo nos arrodillamos y este no hace nada aquí tenéis al soft asil no hace nada yo le voy a dar vale porque usar derrota la sombra de soft asil que pasa que está pasando que ha pasado aquí a ver este quién es gas coin y quién está no puedo hablar con ustedes esta es la de canabaruni vale el rector gas coin no puedo hablar con ellos directamente nos dice que derrotemos a la sombra de soft asil vale pues no lo indica por aquí y estábamos ahí perdiendo el tiempo decía que le activáramos cuando empezara a hablar y ahí no ha hablado nadie no sé si es un bug un bug del juego sacristía de soft asil vale por aquí hay libros vale está aquí vale vamos a darle un momentito aquí una estante de libros como siempre yo no lo leo lo leéis ustedes yo leo para mí vamos a darle un momentito aquí y lo leo vamos a darle un momentito aquí en el momentoito aquí y vamos a dar un momentito aquí pues las y DU Gracias por ver el video. 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 ¿Vale? ¿Vale? Venga. Venga. ¿Cómo que los sanan ahí o qué? ¿O... No lo estamos haciendo de la mejor manera posible, pero... ¿No muere o qué? ¿Este muere? ¿Este tiene que morir? Venga, fuera ya. Venga. Venga, ya está. Venga. Tiene que matar al... ¿Vale? ¿Vale? Se ha muerto el del otro lado. Se ha ido. Se ha ido. Se ha ido la sombra por allá. Ahí se ha quedado... ¿Vale? Buscamos aquí. Y nos queda oro y un escudo de roble y magia. ¿Vale? Lo guardamos todo. Ahora tenemos que hablar con device. A ver, por aquí no vemos nada. Sí, aquí hay libros. Estante de libros. Estante de libros. Pero... Y se ha ido por aquí, ¿eh? La sombra. No vamos a leer nada, ¿vale? ¿Aquí que hay? ¿Aquí alguna gema o algo? No hay nada aquí, ¿no? Ya vendremos aquí a leer todo esto. Eh... Es que son muchos libros para leer, ¿vale? Muchas estanterías. Vale, nos ha costado un poco, sí. Hemos manqueado ahí algo. No era muy difícil. Salimos... De aquí... Hacia el locutorio trae, ¿vale? Vamos a hablar con device. Vale. A ver qué dice este. El Gascon este es en plan capullo, ¿vale? Eh... Este quiere... Tomar protagonismo. Y dice que... Que el Seth este se está comportando fatal. Y que hay que decirlo. Hay que proclamarlo. Y... Y querrá tomar el poder él. Y que ya no le sirve a la ciudad mecánica. ¿Hablamos? Con la de Kana. Sí, vamos a hablar con la de Kana Baruni, ¿vale? Respetos... Con el corazón de Kana. Nuestra valedora. Si os acordáis. ¿Qué ha pensado Gascon? Honestamente. Eso digo yo. ¿Pero en qué está pensando Gascon? Pues... En su beneficio. O no lo has visto. Adiós. ¿En qué está pensando? Pues... No lo sé. Aquí está device. Device. Vamos a dejarnos de referencias y vamos a hablar, ¿vale? A ver qué me cuentas. Bueno... Eso fue... Enlajante. Pensar que he estado hablando con Sotha Sil todo este tiempo. Parece tan vida. Mucho más avanzado que mi propia, lo siento por decir. Fascinante. Realmente es demasiado malo. Todos estarán muertos pronto. Que pesimismo, ¿no? Dice... Vaya, eso ha sido esclarecedor. Y pensar que he estado hablando con la sombra de Sotha Sil todo este tiempo. Parecía tan verosímil. Mucho más que la mía, siento decir. Fascinante. O sea, que él también maneja el tema de las sombras y demás, ¿no? Eh... Sí, te extrañaba, ¿no? Pero... Es una pena que pronto estemos todos muertos. Wow. ¿Sí? ¿En serio? Y nosotros le decimos... ¿Qué? ¿Cómo que muertos? Bueno, no quiero te alarmar, pero seré francísimo. Si un impostero se siente en el trono alineado y aprende cómo armar el poder de este lugar, un cataclismo seguirá. Bueno... No podemos descubrir un modo de averiguar este desastre, pero las chances son pequeñas. Quédate con Varuni. Con Sotha Sil expuesto como un impostero, el Congreso se caerá en tumulto. En ese caos, las verduras oscuras siempre flotan a la superficie. Espero que lo haga rápidamente. Tengo otras inquiries para hacer. Quédate vigilante. Nos reuniremos pronto. Ahora se las pira el tío. El device se pira. Dice, quédate con Varuni. Vale, la tenemos ahí abajo, sí. Al destapar la impostura de Sotha Sil, el Congreso será presa de la confusión. Que es lo que le pasa al Gascoin, que quiere crear la confusión. Gascoin. Y en el caos, afloran a la superficie las oscuras verdades. Reza para que lo hagan rápido. Tengo otros asuntos que atender. Permanece vigilante. Nos volveremos a ver. ¿Tienes otros asuntos que atender? ¿Ya no me necesitas? A ver qué coño vas a hacer tú. Con perdón. Cuídate, device. Cuídate, device. Venga, cuídate. Mi querido lord, ha dicho... ¿Qué ha pasado a ti? No puedo creer lo que hemos visto. Vale, dice... No, no me puedo creer lo que acabamos de presenciar. ¿Cómo ha podido pasar esto? ¿Cómo ha podido una sombra hacerse pasar por Lord Seth? El padre de los misterios nunca dejaría que sucediera algo así. Debe de haber otra explicación. O sea... Que es raro, ¿verdad? Que... Que Sothasil se haya dejado... O... O King lo está suplantando, ¿no? Y que él no esté ahí, el verdadero, ¿no? Nosotros le decimos que device feel sabía que algo le pasaba a Sothasil. Teníamos que averiguar qué. Como que le damos a entender que ya estábamos detrás de la pista. Fear... Fear... Por supuesto. Siempre el iconoclaste. Espero que él está escondiendo a nosotros incluso ahora. No importa. Yo... Aprecio tu diligencia. Si es con la que vamos a tener que hacer aquí el trabajo. Esto ha sido una experiencia sumamente perturbadora, pero debemos seguir adelante. Debemos encontrar al verdadero Lord Seth. O sea, tenemos que buscar a Sothasil. Y nosotros le decimos... Parece que el rector Gascoyne tiene sus propias preocupaciones. Le hacemos ver como... ¿Y qué pasa con Gascoyne? ¿Nos va a dejar? Que hagamos... Lo que tenemos que hacer de encontrar a Lord Seth. ¿Nos dejará tranquilos? Porque le decimos eso. Parece que el rector Gascoyne tiene sus propias preocupaciones. Sí. Estaba actuando extraño, ¿no? Siempre se chafó bajo la regla de Lord Seth. Ahora, finalmente tiene un pretexto de retirar el control. Y se chafó como un brazil. Curioso. Muy curioso. No ves lo que decíamos nosotros. No hace falta ser demasiado inteligente. Como que Gascoyne entra más algo también. Sí que se comportaba de forma extraña, ¿verdad? Siempre le molestó el está bajo el mando de Lord Seth. O sea, al Gascoyne le molestaba de estar bajo el mando de Lord Seth. De Sothasil. Por fin tiene un pretexto para hacerse con el control. Y se escabulle como un broncilisco roto. Curioso. Demasiado curioso. O sea, que Gascoyne está detrás de todo esto. No hace falta ser demasiado listo para averiguarlo. ¿Qué sugieres que hagamos? De Cana Barunia. El verdadero Lord Seth nos ayudará eventualmente. Lo sé. En el mismo tiempo. Tenemos que hacerlo por nosotros mismos. Gracias por todo lo que has hecho. Parece que tenemos que hacer mucho más antes de esto. Vale. Nos dice. Con esta misión como completada. Clásico, Gascoyne. Completando a sus caminos cuando cosas van mal. Estoy seguro de que la noticia de Lord Seth ya se ha hecho a las calles. Tenemos que mover rápido para evitar el panico. Vale. Dice que. Típico de Gascoyne. Retirarse a sus aposentos cuando las cosas se ponen feas. Seguro que ya han llegado a las calles las noticias sobre el estado de Lord Seth. Tenemos que actuar rápido para evitar que cunda el pánico. O sea, que ya en la calle ya saben que el caso Zasil le pasa algo. Y chungo guateque. Eh... Nosotros le decimos que qué podemos hacer. Vamos a pasar a la misma de Gascoyne. No nos vamos a preocupar por él. Aunque seguramente se ha metido en el ajo. Y le decimos a Decana Baruni qué podemos hacer. Dad, intenta hablar con Gascoyne. Obviamente no importa lo que tengo que decir. Pero podría escuchar un exodromo. Usted mantiene, ya sabes, una maldita. No ofensa. No podemos asistir el Congreso sin el Chancellor. No tiene nada. No tiene manera de convencer a Gascoyne. Pero puede que le haga caso a un exodromico. Exodromico nos llaman a nosotros los que venimos de fuera. Vale. En un principio también mancillados. Antes de ser ciudadano. Aunque ya nos consideren ciudadanos de la fortaleza de Atom. Pues nos tienen otros calificativos como exodromico. O mancillados antes de ser ciudadano. Vale. Tú sigues siendo. Bueno. Punto suspensivo. Ya sabes. Una novedad. Sin ánimo de ofender. No podemos reunir al Congreso sin el Rector. Vale. Está bien. Lo buscaré. ¿Dónde debería mirar? Veamos. Vale. Mira en su rectoría en el ala oeste de la basilica. Vale. A veces se oculta ahí para curarse el ego herido o escribir memorandos pasivo agresivos. Si. para él mismo fustigarse o el mismo proclamarse autoproclamarse señor de aquí de la ciudad mecánica no e intentaré templar los nervios de los apóstoles vale la decana barón iba a hacer tema de tema diplomático vale trabajo diplomático sinceramente a mí me vendría bien calmar los míos vale tú también cálmate decana tranquila comprobar la rectoría de casco en nosotros vamos no te preocupes a ver que nos encontramos vale aquí veréis un corte no sé si se va a notar mucho la adicción vale pero se ha ido el servidor me ha tirado fuera y cuando le quería comprobar la rectoría de gas coin pues se ha quedado pillado y me ha tirado fuera el servidor vale así que aquí vamos a pasar de no sé si se verá o se notará mucho el corte pero para que lo sepáis que me ha echado fuera el server y y volvemos a darle a comprobar en la rectoría de casco en y ese duty en una obligación as tú vale hemos iniciado otra misión vale nos dice no dejes que casco y se vaya de rositas tiene un deber y una obligación como yo le preguntamos estás bien 4 10 10 al bifan aquí es el mix new sense ya está rara dice que sí sí estaré bien es sólo que esto no tiene sentido claro ya está extrañada con lo de soza sí y lo que está pasando y nosotros le preguntamos que es lo que no tiene sentido no entiendo cómo una sombra podría ocupar el lugar de los sed a lo mejor esto es una especie de prueba pero por qué ponernos a prueba los apóstoles mecánicos no nos hemos apartado del camino construimos rezamos y experimentamos como dicen distan los textos sagrados o sea que ella se cree que esto es una prueba de soza sí y nosotros les decimos no crees posible que eso está si él se haya visto comprometido es que yo creo que eso no una prueba a ustedes comprometido lo dices como si lord seth sufriera algún tipo de defecto como un conducto doblado o un eterno aflojado estamos hablando de una deidad los dioses no pueden verse comprometidos existen sin taras entiendes bueno los dioses vivientes ya sabéis del tribunal alma alexia lord vive soza sí bueno lord vive también tenía sus debilidades y bueno se le pudieron o pudieron atacarlo vale con el bastón vale y sí que buscaron sus debilidades vale de la de la del or vive al malecia quizás no tanto vale es la que veo más poderosa pero sí que tienen debilidades y se la se la pueden buscar los puntos flojos puede que no sea tan simple le decimos nosotros ¿Sabes lo que dicen los sermones? La complejidad no deja ver la verdad El mundo descansa sobre principios simples Sed es la verdad y la luz Entiende lo simple y entenderás lo oscuro Aprecio tu franqueza Ya seguiremos con esto más tarde Vale, ella es muy fiel Y tiene una fe descomunal con sed Como que es la verdad y es la luz Y bueno, ella es la que está dudosa Y está un poco ella incrédula Ante lo que está viviendo, ¿vale? Nosotros le decimos adiós A la decana La bendecimos Y nuestra mano en el corazón De cana Vamos a hacer todo lo posible, ¿vale? Vale, se nos ha activado la misión Sombras profundas Ahí la tenéis a la derecha Lo vamos a dejar aquí este capítulo Con la decana Baruni Antes de meternos ya en la siguiente misión Sombras profundas, ¿vale? Hacemos otro gameplay más bien como yo quiero hacerlo Que no sean muy largos, ¿vale? Y nada Nos vamos a despedir aquí con la decana Baruni Aquí está el locutorio Aquí nos podemos subir No Aquí no podemos subirnos para despedirnos No, no podemos Pues nada Dejamos ahí la decana Nos vamos a despedir aquí nosotros Hemos hecho ahí el ganso pegando saltos para nada Y nada Espero que os guste Este Nuevo gameplay Este nuevo episodio De la ciudad mecánica Hemos resuelto Que había algo de extraño En Sothasil Y era una sombra, ¿vale? Ahora tenemos que averiguar De dónde proviene Y quién está detrás de todo ello ¿Vale? Y tenemos ahí Una nueva misión Que ya la veremos Para el siguiente episodio Sombras profundas No le doy a leerla Porque ya la leeremos En el próximo episodio ¿Vale? Y como bien dice ahí Registra la rectoría de Gascoin Nos encomienda la decana Baruni Que vayamos a hablar con Gascoin Con el rector ¿Vale? Así que nada Animaros a suscribiros al canal Dadle un me gusta Un like Si os ha gustado Vale la redundancia Y nos vemos en el siguiente episodio ¿Vale? Que seamos felices Chao, chao Adiós Chao, chao Chao, chao